El gobernador Luis Carlos Velásquez se reunió con miembros y consejeros del CRIDEG en el municipio de Río Sucio Caldas para tratar diferentes temas y atender las solicitudes de los indígenas en este punto. El gobierno de Caldas se reunió con las comunidades indígenas del departamento para mediar las situaciones por las que hoy se unen al paro. El encuentro tuvo lugar en la Casa Grande del CRIDEG, ubicada en el resguardo indígena Nuestra Señora de Candelaria de la Montaña en Río Sucio y contó con la participación de los consejeros del Consejo Regional Indígena de Caldas, gobernadores indígenas y los alcaldes de Zupía y Río Sucio. Importante, donde fuimos a detalle en muchos temas, con todos los gobernadores indígenas, cerca de 18 gobernadores indígenas del departamento de Caldas, de la directiva del CRIDEG y también tuvimos el acompañamiento del señor alcalde de Río Sucio, el señor alcalde de Zupía, hablamos de diferentes necesidades, de pronto de excesos verbales que se han tenido de lado y lado, hay solicitudes de excusas, también de cuidar el lenguaje como tal, pero también solicitudes puntuales y que inclusive lo tenemos en nuestro plan de desarrollo, maquinaria amarilla para las vías terciarias, les contaba también de los recursos que llegan para la vía Zupía-Caramanta, Río Sucio-Jardín, el plan de vivienda que tenemos y en materia de paro, ahora vamos a tener una reunión un poco más privada donde la iglesia va a estar de garante, ya nos dirigimos para este punto, también voy a estar ahí con los alcaldes y las diferentes autoridades indígenas para mirar otros temas a detalle. Yo creo que es un diálogo muy importante, nos reconocemos todos como caldenses, todos queremos pues que Río Sucio salga adelante y el diálogo sigue, siguen las conversaciones, pero definitivamente lo que piden las comunidades por supuesto que tomamos nota, vamos también a llevar estas solicitudes ante el gobierno nacional y todo lo que sea posible realizar por parte de los alcaldes y de este su servidor como gobernador de Caldas, por supuesto que lo vamos a hacer. Entre las principales peticiones de las comunidades indígenas se encuentran no militarización de las territorios indígenas, asistencia para la atención de las vías rurales en Río Sucio e interlocución para la no estigmatización de quienes participan del paro nacional. Bueno, celebramos este espacio y valoramos la intención del señor gobernador en este escenario de Caldas Dialoga, tuvimos la oportunidad de reunirnos en su presencia en el gabinete departamental, los alcaldes de Río Sucio y Supía, sus funcionarios, los personeros de ambas municipalidades y las autoridades indígenas, jóvenes y demás sectores movilizados. La conclusión es que se apertura un diálogo departamental en algunas situaciones que representaron que se podrán resolver a través de la mesa permanente de concertación que ya tenemos establecida y se apertura diálogos municipales con el alcalde de Río Sucio y Supía para poder ir resolviendo cada uno de los puntos del pie de peticiones que tiene la comunidad movilizada.